Oye Rubí Oye Rubí Oye Rubí Oye Rubí Ya no se usa peludo, ya no me quiero peludo, ya no me adores que peludo, solo el pejo peludo. Peludo, no lo quiere puisi 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 Peludo, prelado, prel Benito Peludos, pelados, pelados, pelados Peludo pelado peludo 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 pelado peludo Bueno y todas esas cumbianderas queman por ahí Con ganas Con ganas de bailar esta noche Hay una pavita que dice que quiere disfrutar esta noche Vamos a ver Y eso va a sonar Con esa cordeo muchacho Y esa pavita Está De Gocla Por ahí se viene la pava En busca de su padrito Por ahí se viene la pava En busca de su padrito Así que viene la mía Que está repetida porque es un marido Así que viene la mía Que está repetida porque es un marido De la pava no lo busca El padrito se ve enamorar De la pava no lo busca El padrito se ve enamorar El pavo ya no la quiere porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere porque la pava es celosa Pero el padrito se alegre y quiere ser libre como mariposa Pero el padrito se alegre y quiere ser libre como mariposa Y la pava no lo busca El padrito se ve enamorar Y la pava no lo busca El padrito se ve enamorar El pavo ya no la quiere porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere porque la pava es celosa Pero el padrito se alegre y quiere ser libre como mariposa Pero el padrito se alegre y quiere ser libre como mariposa Y la pava no lo busca El padrito se ve enamorar Y la pava no lo busca El padrito se ve enamorar Bueno amigos Haciéndoles la cordera invitación para que Los acompañen el saldo 9 en Nueva Leana El 20 en Irving, Texas Y de allí viajando Hasta North Carolina Y muy pronto En Florida ¡Hey!